Michelle me sorprende, Michelle, porque estaba viendo que agarró su asadón y dijo voy a sembrar unas flores que trajo mi mamá para que nuestra casa se vea más bonita. Entonces ahí está, miren. Está adornando. Eso es bueno que a ella le guste ser detallista y que decore las cosas. Por muy sencillas que sean, pues algo es algo. Y miren. La tierra está suave. Sí. La tierra está suave. ¿No hay llovido? Hay llovido. ¿Te gustan las flores va Michelle? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esa flor? No lo sé. No lo sabes. Pero aunque no lo sepa, ya creo que de grande ya se miran bonitos. Esos se ponen rojos, va. Rojas se ponen. Ya el cerco acá le va a quedar de color rojo. Me va a quedar de color rojo. Sí, es bueno que Michelle sea así. Dice mi mamá que sin flores la casa no tiene vida. Sin pollos y sin animalitos la casa es triste, dice mi mamá. No hay amor, eso es cierto. Y aquí hay mucho amor. Porque lo que me admira es que todos, pues, se unen más que todo. Todos se unen en el sentido de que la mamá trabaja por el estudio y ella, pues, cuida a sus niños. A sus hermanitos. Y la casa. Entonces, me gusta eso de que sean así, con ganas de salir adelante. Entonces, mientras ellas están acá, mi mamá va a ayudar a prepararle el almuerzo. Ya que, pues, fuimos a traer otras cositas para almorzar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver qué nos va a preparar mi mamá. Mientras ese acá ayuda a Michelle, yo voy a ir a ver allá. ¿Qué le parece? Mire, Michelle es bien detallada, detallista. Ajá. Se arregló bien y ahorita está arreglando su patrón. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué nos va a preparar hoy, ma? Le vamos a hacer un almuerzo a las nenas. Vamos a hacerle unas certificas con huevito. Es un almuerzo sencillo, pero delicioso. Acá tenemos las papas, si no estoy mal. Oh, ya se cocinaron los bananos. Las papas pelitas, ¿no? Fritas las van a hacer. Pero así enteras o las voy a hacer peda por pedacitos. Ajá. Porque yo he visto que ahí hacen enteras las papas. Así no queda bien, no se coce por dentro. No, no se coce. Como son grandes. Ajá. Bueno, entonces, vamos a seguir transmitiendo lo del almuerzo. Como les digo, es algo sencillo, pero muy delicioso. No se encuentran en un lugar así que las nenas. Y hay, en todos los lugares hay madres que trabajan, maestras. Fíjate que hay maestras que les dejan sus niños también. Y a peligro también las maestras cuando tienen un bebé chiquito, ¿va? Y piensen que no se lo van a cuidar bien y todo, ¿va? Y no se pueda caer, ¿va? Y sufren las maestras, secretarias y todo, ¿va? Y mayormente es que ella trabaja ganándose la vida en sembrar arbolitos. En sembrar arbolitos. Y ahorita ella le está enseñando a sus hijitas cómo van a trabajar. Pues sí, entonces Michelle demuestra el amor que tiene a sus hermanitas. Y la mamá demuestra que les tiene amor también porque en ganar unos centavos. Pues sí, como decía, demuestra el amor que tienen a sus hermanitas. Y la mamá demuestra que puede sacarlos adelante. Adelante. Ay, chichas. Tomate no ve nada. Tomate. De veras no se olvidó otra vez tomate. Es decir, como acá donde vivimos no hay tienda cerca. ¿Quién quiere más, Neymé? Así es, amigos. Entonces, acá estamos. En este lugar. Vamos a ir a ver. ¿Cómo van? ¿Ya van quedando? Ya. ¿Ya van quedando? Bien bonita. Yo no puedo, yo no puedo sentar porque se van a morir. ¿Por qué, Michelle? No se te pegan las flores. No se te pegan las flores. Pero sí te pegan con ellas. Bueno, me meto mejor. No puedo, o sea, me pueden morir. También bonitas. Sí, verdad que se mueren. Aquí, sí, me da lástima que tienen aceite de que ya han usado, eh. Aceite usado de que sobre. Hay que regar todo el aceite en el sartén. Ajá, no le eché mucho para que no salga mucho el aceite. Ahí estamos. ¿Qué? Le entró sudor. Ajá. Ah, es que Ceci ya fue a sudar. Es que cuando entra el sol. No hay sol, pero está caliente. Hay calor. Ajá. O tal vez por el vapor de la lámina. Por el vapor. Como la lámina calienta. Con el humo. Pero, ¿qué? El humo va caliente. Ajá. 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 Ya, ya está tronando. Ajá. 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 Más humo está haciendo. Ya, ya casi, ya casi. Ya casi. Lo voy a soplar. Ahí estamos. Quería fuerza. En eso ya no un ratito. Ah, sí, es plástico. Es de madera. Como de madera. Ah, sí, pues miren qué arrecha el micel. Pero mira, las niñas son bien así ahorita, hasta cuando la mamá viene y nos va a decir, ¡Ay, cuánto choco los trastes están! Ajá. O la ropa se les va a mojar. Tienen pena de entrar a la ropa. Y se tienen bien bonito abajo. Tienen bien así ahí. El huevo lo va a hacer aparte o junto. Junto. Ahí está la misa. Vamos a ir a ver cómo va quedando ahí con Chechi. Ya va adentro. Ya va adentro. Está duro aquí porque... Es barrial. Ajá. Ahí porque es barrial, por eso está duro. Ah, pero ya tiene su filita de florecita. Ya, ya. Y bien, que te ganas. Vamos a ir a ver. Acá está la cocina de ellas. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira la levineta. Cosa, coquichito. Como así, así. Ah, sí. Mira, pura coquichita va. El color, sí. El color, pura coquichita, como tiene sus hijitos. Mira. Los está como casi que asoleando va. Dándole calor. Dándole calor porque hay frío. Como es, ajá, calorcito. Tan chula la levineta. Peluca. Bueno, pero ahorita la Misha va a quebrar los huevos. Eso, Misha. Eso, Misha. No me dejas de sorprender, Esperancita. Beryli. Beryli, ¿te llamas? Maritza. Maritza. Maritza se llama Maritza. Ah, Maritza es la primera. Álvar. Chiquita. Y Michelle es la primera. La Misha. Puedes estar. Y la Michelle. Ella es la segunda. La chiquita es la mamá. Este almuerzo va a ser para ellas. Ellas. Solo para ellas. Son las patitas que quieren cuando su mamá. Ajá. Ok, si ellas quieren, pues las pueden juntar ahí. Exacto. Eso, Esperancita. Ajá. Pero, vaya que están lindas las niñas que ellas ya saben cocinar y comida. Ajá. Mientras que su madrecita anda. No, padecen de hambre. No, aguantan hambre, pero padecen de hambre. De todos padecemos de hambre. Mientras que las madres solteras, cuando se van a trabajar, mayores se van al campo también, dejan su chiquito, ¿no? Pero hay niñas que ellas cuidan a los más pequeñitos. Es cierto. Y yo saludo para las madres solteras que con qué esfuerzo sacan a sus hijos adelante, va, para que ellos tengan un buen futuro. Sí, porque el estudio es un futuro. Quizá no... Imagínense que una madre, un padre, le deja a sus hijos en el estudio, va. Pasan todos a la vez. No, pero hay niños bien araganes que no les gustan a viajar. Sí. Hay niños y niñas araganas y araganes que no les ha gustado estudiar. No les ha gustado el estudio, va. Y eso es un provecho para ellos cuando llegan a grandes, mayores. Un saludo para todos los amigos mexicanos, colombianos, puertorriquenses, estadounidenses. Un saludo en especial a las personas que comentan. Porque son parte del canal, va. Todos son parte del canal y pues sin ustedes, pues este canal no sería nada. Entonces, muchísimas gracias y les agradece a ustedes. De lo que se hace acá, de lo poco que se hace acá, compartimos. De lo poco que se genera, compartimos. Sí. Entonces, nos gusta compartir. Yo me he encontrado con niños también. Una vez andaba un niño vendiendo matamoscas. ¿Cuál es el que son de niños? ¿Son las nuevas? Mientras que nosotros le dijo, no vamos a la escuela, andamos vendiendo. Una nenita del tamaño de ella, andan vendiendo dulcitos, chiquitos. Hay cosas que no se graban. Por ejemplo, la vez pasada. Imagínate, encontramos una niña ahí entrando al súper. Había una niña vendiendo mascarilla y tenía como unos dos añitos. Ajá, vendiendo mascarilla. Chiquitos, mamales. Mascarilla, me dijo, dámelas para lejos. Chiquitita la nena. Y ya se ha fijado una mamá que anda con una nenita chiquita y carga su mamá. Y me dijo, ¿cómo que era muy dulce? Carga tres, como cuatro niñitos. Ajá. Entonces, gracias por su apoyo y nos veremos en un próximo video. Sí, claro. Goodbye. Goodbye, friends. Bye.